¿Cómo lo llevo yo? Señores, con todo, me voy a ver a Dios Porque los jugadores me van a desvotar, me salen a ganar ¿Querés salir campeón? ¿Qué lo llevan adentro? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Qué querés salir campeón? ¿Qué lo llevan adentro? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? ¿Qué querés salir campeón? ¿Cómo lo llevo yo? ¡Gracias!